Continúa la programación del Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en Medellín. Hoy a las 3 de la tarde en la Universidad de Antioquia se realiza el coloquio Mordiscos a la Mordaza con Carlos Fernando Chamorro, Diego Osorno, Bonil y Germán en conversación con Yamit Palacio. También a las 3 de la tarde será el taller de periodismo narrativo en audio con el maestro Daniel Alarcón en Plaza Mayor. A las 4 de la tarde, también en Plaza Mayor, será el conversatorio Obsesiones de Gabo, Dictadura y Dictadores, La Huella en América Latina con Mónica González, Sergio Ramírez y Helio Gaspari en conversación con John Lee Anderson. A las 5 de la tarde, continuará el conversatorio Obsesiones de Gabo con Poner en Tuertos Descomunales con Lucía González y Alejandro Solalinde en conversación con Alejandro Santos. A las 7 de la noche será la proyección del documental Santiago en el edificio inteligente presentado por Daniela Abad y Diego Osorno, dirigido por Joao Moreira Sales. Y a las 8 de la noche será la ceremonia de premiación en el Orquideorama del Jardín Botánico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.